el licenciado fue procesado y hay muchos que gritan de alegría saltan de alegría creyendo que va a pasar algo y que se va a hacer justicia la verdad es que no va a haber justicia porque ya no hay justicia en uruguay el licenciado no va a ir un día en cana y no va a devolver ni un peso de lo que se robó no existe la justicia en uruguay porque la impunidad fue sellada por todo el sistema político fue todo el sistema político que votó el nuevo código del proceso penal todo el sistema político sáquense la venda no hay buenos y malos son todos malos hoy hoy son todos malos es vergonzoso nuestro sistema político me dan vergüenza y muchos me dan asco todos firmaron el nuevo código del proceso penal que le da impunidad al poderoso corrupto se acabó el juez ya el juez no tiene poder para investigar se acabó la justicia independiente hoy el poder lo tienen los fiscales los fiscales los fiscales y los fiscales dependen del fiscal general de uno de uno del fiscal general y el fiscal general depende del presidente de la república por lo tanto el presidente de la república no va a meter en cana a uno de los suyos porque si lo mete en cana ese habla y cuando habla van a tener que entrar en cana todos a la cárcel porque estamos gobernados por gente que merece estar tras las rejas pero no va a pasar nada porque el presidente no va a meter para adentro al licenciado y no se va a devolver un peso de lo robado ese es el uruguay nadie se mete en cana a sí mismo nadie se investiga a sí mismo por eso todas las causas son archivadas nada va a pasar y la impunidad seguirá en uruguay mientras dependa de este sistema político de estos políticos que están manejando nuestro país